Tras vestir a Thalía, ¿se queda esa relación ya en los próximos eventos o cualquier actividad que ella tenga? ¿Va a requerir su servicio? ¿Se lo hizo saber? Claro que sí. Ya ella dijo que yo era su diseñadora oficial. Ya estoy preparando para la próxima alfombra de ella, pero ya Thalía ya dice que no, que ella no me suelta. Y a raíz de ella ya me han surgido muchísimas artistas, porque ella me lo dijo. Me dijo, tú vas a ver que mañana te van a llamar todas las artistas mexicanas, efectivamente. Ahí están todas. Que Siyuri, que María José, que Ninel Conde, todo el mundo. Ya tú sabes, entonces ahora hay que hacer, como yo diría, como una limpieza y ver realmente a quién. Y aquí en Thalía da permiso, porque tú sabes que eso no es así también. Hay que, porque realmente mi musa ahora mismo es ella. Hay que serle fiel a la persona que confió en uno, ¿tú entiendes? Y ella confió ciegamente. Yo no sé si ustedes se acuerdan que ella me hizo esa historia de que me conoció por las redes y fue así mismo. Entonces yo digo que ya ella ya se convirtió en mi musa oficial internacional. Vamos a ver después, a ver, porque por ahí viene una sorpresa fuerte, pero ya eso a nivel de otros, ya eso a nivel de los Óscares de por allá. ¿Que estará vistiendo a alguien por allá en los Óscares? Claro que sí, pero no te apure, que a ti te voy a dar la primicia, pero cuando se acerque el día ya. ¿Pero dominicano, no? ¿Dominicano internacional? No, no, es internacional. Es una estrella ya de fuerte, ya de las estrellas ya bien famosas. Estamos trabajando en eso. Ya confirmado. Está súper confirmado. Estamos trabajando en eso porque tú sabes que eso es un proceso. O sea, el que ve, por ejemplo, yo con Thalía duré muchísimo tiempo. Yo primero fui a New York a medirle el vestido, después me lo traje, después volví en Miami y duramos 10 días porque esos son vestidos que se hacen en el cuerpo, son espalda y unos lienzos transparentes. Y arriba de eso es que uno, bueno, mira, pa, muestra va tu botón, mira la mano. ¿Lo pagó Thalía? ¿Lo pagó Thalía? No, en realidad Thalía sí, que Thalía quería comprarlo. Me dijo que lo compre y yo dije, no te lo regalo. Porque realmente yo digo que la satisfacción, o sea, no todo es moneda, sino ya ese gran honor de yo poder vestir a una persona como ella, no solamente con la fama que ella tiene y su esposo con la fama que tiene, porque el esposo igualmente como ella es humilde, una persona como nosotros así, no es una gente nada de que con mucho porte, ni de que postín, ni con parón, sino son personas normales y corrientes. Entonces yo digo que más vale uno tener ya, es un honor para nosotros que ella ya, y es lo que yo digo, no es solamente un logro mío, sino el logro de la moda dominicana, perdón, porque ya el talento dominicano ya está internacionalizándose, ¿tú entiendes? Entonces yo diría que si el vestido ya se puede incomodar esa noticia, el vestido va a ir para el museo de Madame Tussauds. Oh, wow. Sí, ese traje ya va a estar expuesto allá. Gracias. 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 Gracias.